Vamos preparando la siguiente carrera, en este caso, la categoría sub-12 masculina. Todos tras la línea de salida. Siempre detrás de la línea de salida, si fuera 100 metros de iso estarían descalificados. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Categoría sub-12 masculina, es la que estamos viendo ahora mismo. Sub-12 masculina. Falta una vuelta completita, corredores. Aquí están los primeros de la prueba. Vienen los primeros. Tendrán que llegar a la parte alta del circuito todavía. ¡Vamos, vamos! Última de las vueltas en esta categoría sub-12. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Gracias.